Natalia, ¿qué te pasa? Estoy contenta ¿Qué va a ser de un bebé? ¿Te lo mueve o no? ¡Olé! ¡Hola a todos! ¡Y bienvenidos a un nuevo video en el canal secundario! ¡Qué caso es que hoy os vamos a explicar la terrible noche en la que Natalia me dijo que estaba embarazada! ¡Cómo que terrible! Bueno, terrible no lo trae como la mejor noche de mi vida ¡Mua! Hizo terrible Hoy os vamos a explicar y reaccionar a cómo le conté a este señor de aquí, a este chico Que yo me había quedado embarazada y os vamos a enseñar todo tu hilo, todo, todo, todo su cara Literalmente, vais a flipar, todos los detrás de las cámaras Todo lo que no visteis durante estos dos meses y picos lo vamos a enseñar Vale, os vamos a poner en contexto porque hay muchísima gente que aún no se ha enterado del tema Yo empecé teniendo un poquito de náuseas, los típicos síntomas, ¿no? De mareos, como náuseas, que te sienta mal la comida, te sabe la comida rara Sí, de hecho, en algunos que otros videos ya lo estábamos haciendo cuando Natalia nos salía Era porque nosotros ya lo sabíamos, de hecho Sí, exacto O sea, esto no es algo nuevo para nosotros, entre muchas comillas Que no es seguro, que a lo mejor, en plan, sí, das positivo, pero muchas veces a muchas personas luego es fake, ¿sabes? En plan, que no están embarazadas porque a veces, pues, va mal Y bueno, que ya lo íbamos a confirmar, pues, cuando estábamos preparados De hecho, no os dabais cuenta porque básicamente, pues, debajo de la sudadera, pues, no se ve mucho Espera un segundo A ver A ver Mirad ¿Veis? A ver, ponte la sudadera ¿Veis? Que es que no se nota prácticamente La sudadera es tan pequeñita que no, 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 no Pequeñito, no se nota Muchos de vosotros nos habéis escrito un montonazo de preguntas por Instagram Vamos a contestar a las dos preguntas más salseantes Y que más se han repetido La primera pregunta, y esta la quiero responder yo, es que si nos ha costado tener el bebé La verdad es que yo y Natalia lo hemos pasado bastante, pero bastante, bastante mal Intentando tener un bebé, Natalia Sí, la verdad es que sí, o sea, tenemos hasta las conversaciones de las pelitas que teníamos Porque, o sea, al principio yo quería tener un bebé, él no Luego él sí Luego yo ya tenía más dificultad Claro, o sea, tenemos estas conversaciones de ella llorando literalmente por WhatsApp De que no podíamos tener un bebé, no sé qué, no sé cuánto Que no podíamos, que no podíamos, literalmente Es que, no, 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 es que nosotros no quisiéramos Es que lo estábamos intentando, pero es que no podíamos Entonces yo, pues, me he hecho un montón de pruebas Hemos intentado un montón de veces y siempre daba negativo, negativo, negativo Así que un día después de mucho, mucho, mucho intentarlo Pues, digo, positivo Y claro, así es como me lo dijo la maldita Natalia, tú Que sinvergüenza es Oye, yo le dije de la manera más natural y suave posible Yo literalmente me quedé así con el culito así, sabes, en plan roido súper rayado Quería hacerlo natural Y grabándome a escondidas, sabéis Mientras que yo estaba trabajando, sabéis Diciéndole que estaba haciendo preguntas o algo así Que me habían dicho algo así Bueno, ahora lo veréis No olvidéis suscribiros al canal que es total Pero que totalmente gratis Tenemos el contenido más fresco y más salseante Justamente en este canal secundario Y los vídeos más personales y salseantes Así que no olvidéis de suscribiros Y darle un like A ver si podemos llegar en este vídeo a 25.000 likes Porque es una cosa bastante, pero bastante especial La segunda pregunta que muchísima gente se ha hecho Es por qué decidimos ser padres tan jóvenes Bueno, pues es verdad que no llevamos mucho Pero yo creo que Natalia, pues es la persona adecuada Vale Hombre, a ver, si no, no tendría un hijo contigo, ¿sabes? Y aparte, pues sí, somos padres jóvenes Pero básicamente es porque, bueno, os voy a decir sincero ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de las parejas? Es que básicamente no tiene los medios económicos para cuidar al bebé Pues mucha gente está estudiando O recién está empezando a trabajar No tienen una casa, viven con sus padres En cambio, pues nosotros no El tema económico, gracias a Dios, está bastante, bastante bien Gracias a vosotros, los vídeos y tal Entonces, creerme que al niño no le va a faltar O a la niña De nada De nada, pero que de nada, de nada, de nada, de nada Bueno, al fin y al cabo lo estuvimos valorando Y vimos que sí, además estamos todo el día con niños Aunque sean más mayores, que no sean bebés Estamos todo el día con niños Claro, estamos ahí a tope cuidándolos y tal Ya sabéis como nosotros somos unos amantes de los bebotes Sí, bueno, aquí al principio no te gustaban Unos amantes de los bebores También he visto que pocos, pero algún que otro comentario Diciendo de que yo no estaba embarazada Que era todo mentira, que no sé qué Y a mí sinceramente esos comentarios me duelen Y comentarios bastante heavy Que ya no es solo No estás embarazada O que decían Pobre bebé, no sé qué Natalia No sé, bueno Mejor no decirlos por aquí Porque no me quiero cabrear Pero que tengáis cuidado con lo que decís Porque afecta mucho a una persona Sobre todo a ella A mí no A mí me la pelan Fuck haters Say it Fuck haters Yo solo digo que pegamos por dos personas Así que como Fuck haters Os vea Fuck haters Que os den Es que simplemente mirar como Natalia se puso a llorar justamente Cuando yo le dije que por fin el día 2 de enero Después de las máximo campanadas Lo íbamos a confirmar Pero es que me emocionó un montón Porque íbamos mucho, mucho tiempo ocultándolo O sea, es que yo no sabía qué ponerme Porque las sudaderas ya no habían más tallas ¿Sabes? Bueno, os ponemos el clip ya Natalia, ¿qué te pasa? Estoy contenta ¿Por qué? Erick, que bobe se te dieron, bebé ¿Eso te lo movemos? ¡Ole! ¡Ole! ¿Pero por qué te pones a llorar ahora? ¡Ole! ¡Ole! ¡Voten un bebon! ¡Un bebesons! ¡Pero no digas a por mí! ¿Eh? ¡Pero no digas a por mí! ¡To me gusta! ¡Pero no digas a por mí! ¿Pero qué? ¡Que me sabe! ¡Pero no digas a por mí! 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 Vamos, una hostia contra la pared Y esto como podéis ver está grabado justamente el 12 de diciembre También justamente tengo este clip que es del día anterior del 11 de diciembre que Natalia se encontraba como el culo Mareadisima Fatal, está fatal, o sea muy blanca, muy pálida, con lo morena que yo soy de piel, tenía muchos mareos Vamos, increíble Yo que se me levantaba cada mañana con una que no estoy a vomitar increíble Olía por ejemplo el jamón o embutido y me ponía a vomitar Pero está horrible Bueno y aparte, justamente aquí tenéis el clip chicos de que cuando yo estaba ahí trabajando en el ordenador Pues Natalia estaba, vamos, crítica, crítica, no, lo siguiente Mirad Con mucho dolor ¡Pam! Bueno, no creo que está mal, no, eh Es normal Natalia, las embarazadas os encontráis muy mal Bueno, pues así, al menos Es la única cosa que puedo Bueno, cuando tengamos el hipo ya verás que guay, eh Dejémosla ahí Esto es del 11 de diciembre Y otra cosa que quiero aclarar, no me ha crecido la barriga de un día para otro Repito, y he llevado ropa ancha y ahora mismo es que con una sudadera normal no se nota, o sea, tampoco estoy aquí... Y además que si os fijáis en el making of de las campanadas de Ari, que hago un movimiento así, se me nota la barriga con la chaqueta O sea, no os dais cuenta que con el vestido no se me veía la barriga, o sea, lo único que no se me notaba era la barriga O sea, tapaba todo Ahora hablaremos del vestido, solamente quiero poner el maldito clip justamente aquí Porque si hiciste su movimiento así, se notaba muchísimo, tío Sí, muchísimo ¡Pum! Ya super, super, super bien ¡Ay, mi hijo, chicos! ¡Ey, la que falta! Que madre mía, Natalia, eh, después de todo nuestro esfuerzo por ocultarlo a absolutamente todo el mundo Porque es que no lo sabía absolutamente nadie Vale, va Natalia y me dice, no, es que me quiero poner un vestido súper apretado, súper cortito Sí, es que, a ver, yo no quería ir ancha en las campanadas Yo quería ir como a mí me gusta, pues lucirme con mis brillos, con mis cosas Pues Natalia me dijo, pues sí, pues te tienes que buscar algo que te tape la barriga Claro, es que yo lo que pensaba es que se, pues, que se ponía como... Un traje, un traje ancho Claro, como un traje ancho, así, como de hombre, pero para mujeres, ¿sabes? Siempre la rolla para que no se note Claro, entonces yo fui más lista y dije, mira, me pongo el vestido arreglado, me busco una chaqueta arreglada que pegue con el vestido Que me tape la barriga y ya voy de las dos cosas Eres la más lista, a ver si el niño o la niña sale igual de coco, ¿eh? Sí, sí Bueno, pues vamos, que tuvimos una pequeña discusión nada grave sobre el vestido que Natalia iba a llevar a las campanadas Porque obviamente no queríamos que absolutamente nadie se entere, ¿verdad? Sí, era muy fácil de saber Bueno Tú ves a una chica con un vestido y dirás, ¿por qué no se deja la chaqueta abierta para que se le vea el vestido? ¿Por qué la lleva cerrada? Muchos de vosotros os disteis cuenta, ¿sabéis? Sí Pero bueno, pasemos al mismísimo día cuando nosotros grabamos el anuncio de la confirmación Justamente en esta cama fue donde la grabamos Y os vamos a dejar un poquito del making of De cómo se hizo, de todas las, bueno, de todas las cositas que hubieran ahí De por medio, ¿no? Sí, en verdad salió un montón Un montón bastante Sobre todo con la bebé que sale justamente en el videoclip Sí Porque es que a mí al principio, bueno, ahora ya lo veréis Pero vamos, a mí como que me tenía un poco de miedo Porque claro, yo soy tan alto, ¿sabes? En plan, rollo impongo en realidad Entonces, me tenía un poco de miedo Y a Natalia le cogió cariño al segundo Sí, 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 todo el miedo Pero bueno, Natalia, no vamos a hablar más Y vamos a poner un poquito del making of de la confirmación ¿Natalia? Joder, una pesadilla acabo de tener macho Joder, una pesadilla, una pesadilla, una pesadilla, una pesadilla Y ahora sí que sí chicos, el momento, el momento de... Y ahora sí, es el momento de que veáis como Natalia me lo dijo, ¿vale? Os pongo en contexto, ¿eh? Era una noche, ¿vale? Cuando yo pues estaba trabajando como de normal Estaba comiendo y he hecho unas patatas creo que de jamón Sí, creo que sí, no me acuerdo Sí, creo, creo, algo así, ¿vale? Y entonces Natalia de repente está en la cocina y me llamo, ¿vale? Y aquí os dejo un poquito lo que pasó Vamos a poner ahora mismo el vídeo de como Natalia me lo dije Y también vamos a reaccionar al mismo tiempo, ¿vale? Dios mío del amor hermoso, que nervioso que estoy No olvidéis suscribiros al canal que es total Porque es totalmente gratis, Maximusquad, ya sabéis Absolutamente todos los sábados a las 3.40 Aunque ahora mismo no sea sábado Pero estamos subiendo muchas cosas en el canal secundario Así que suscribiros al canal que es gratis Y aquí os vais a entrar de absolutamente todo Así que venga Natalia Hace media hora que me he hecho un test de embarazo Hace media hora se ha hecho un test de embarazo Y de repente... Mucho tiempo Mira, 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 mira Positivo Yes ¿Cómo reaccionaste tú al ver un positivo, Natalia? A ver, yo... Claro, esto está grabado Pero yo estaba sola en el baño Yo estaba ahí... Distriendo mesa, ¿eh? Para no estar todo el rato ahí Claro, tú estabas pensando que era negativo cuando siempre, ¿no? Claro, yo ya estaba... Claro, sí, yo estaba tan tranquila Y digo, bah, negativo Lo cojo, lo veo Y dije, pum Y lo volví a mirar Y lo volví a mirar Y empecé, en plan, no quise chillar para que nadie se asustara Y empecé a tirarme por el suelo, a llorar A, bueno, a hacer de todo, la verdad Mejor que no lo vierais porque empecé a revolcarme por el suelo A chillar, a hacer el copo de nieve, en fin Bueno, sigamos Y hago positivo Mira, ahí está Natalia No sabe nada porque me la he hecho hace un ratito Y esto tarda un rato en saber positivo O si no, si no es positivo Y entonces lo que voy a hacer ahora es llamar a Aerta A la parte de arriba de su cuarto Que estaba ahí ordenando el armario Madre mía del amor hermoso, tío Le voy a chillar súper fuerte Y le voy a decir que le voy a decir una cosa súper tocha Que se piense Es que maldita cabrona, eh Le voy a dejar algo así, súper random Y... Ok, le voy a decir una encuesta de tiktoks de estas de preguntas Una encuesta de tiktoks por acá Es así mala, eh, soy mala Le voy a decir algo de esto Vale, es que no, no me lo creo, no me lo creo Es que... Estaba flipando, estaba flipando pero al máximo, ¿sabéis? En plan, enseñando todo el rato ¡Aerta! ¡Ven! 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 ¡Estoy trabajando! Veis, yo estaba trabajando, ¿veis? Es súper serio ¡Ven! ¡Ven! Que le tengo que decir una cosa muy importante Y cuando le digo eso es porque es algo malo A mí me da mucha pereza bajar, la verdad ¡Ven! ¡No, no hay patatas! ¡Ven! ¡Yo sólo llevé mis patatas, eh! ¡Ven! ¡En serio! Y me llevé a un niño Jejeje El día que baje a con unas patatas Y me llevé a un niño ¡Qué bien! ¡Like! No, creo que tenemos que hablar tú y yo ¡Hola! Creo que tenemos que hablar tú y yo ¡Tochó, eh! Sí, o sea, le iba a hacer la paranoia De que me había enterrado de algo solo ¡Tochó! Bueno, ya veréis Es que he estado mucho tiempo pensando una cosa Y creo que ha llegado el momento ¡Hala! ¡Hala! Cuando tu novio te dice eso es que te va a dejar Ahí bajo yo Siéntate, por favor Yo súper seria, eh Siéntate ¿Tú siéntate? Y me ha llegado una cosa Y me ha llegado una cosa Y me ha llegado una cosa Yo estaba con las patatas, tío Yo solo quería comer Y me ha llegado una cosa 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 Claro, yo estaba flipando porque estaba grabando a esta chavala, ¿sabes? Una cosa mariposa, eh Me han contado que tú has ido diciendo por ahí que yo estoy embarazada Ay, claro, yo me quedo rayado, miro el teléfono y digo ¿Qué? Si ¿Yo? Yo estaba flipando ¿Puedes parar de comer patatas? ¿Es este ángel? ¿Seguro que no estoy embarazada? Claro, yo ahí me quedo rayado diciendo ¿Qué dice? Ya lo hemos hablado muchas veces Ya lo hemos hablado muchas veces Y de repente coge y me da el maldito test de embarazo ¿Es el test de embarazo? ¿Has dado nada aquí otra vez? ¿Qué negativo? Que la torre es positivo O sea, llevo pasándole no se cuantos test negativos Y le doy el positivo y me dice negativo O sea, es que de verdad Ya sabéis como son Yo que sé, dos, tres, ocho rayos, yo que sé ¿Qué negativo? ¿Que la torre es positivo? Claro, yo me quedo flipando aquí Si pensaba que me ría de él Sí, sí, claro Que sí, mira Que sí, mira Está flipando tú Que mires Mira ¿Qué es eso? Claro, yo traigo las patatas en plan Espera, 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 espera Actualizando el sistema, ¿sabéis? Yo ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es positivo? ¿Qué? Se me está vaciando, ¿verdad? Yo me estaba acojalando su cara Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Y ya estoy ahí cuando me ha dicho Sí, 100% Ya estaba flipando No estoy, ya estaba flipando, eh Ahí me doy cuenta de la realidad Ahí sí me pongo aquí Y ahí se pone ¡A llorar! Bueno, a llorar, a llorar tampoco, eh A llorar, y está demostrado ¡Ahorita llora! No lloro, no lloro Ahí tuve que parar el vídeo porque sinceramente estaba poniendo a llorar A llorar muchísimo Mentira, mentira ¿Cómo que mentiras? Yo no lloro, yo nunca lloro, los rusos jamás lloramos Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo No olvidéis darle un pedazo de like, suscribiros al canal Y nos vemos mañana a las 8.40 en mi canal principal Que tenemos una super sorpresa Muchísimas gracias, yo soy Arte Como siempre digo, vive al máximo